Hablando con, digamos, luchadores de la vieja escuela Sobre todo gente que ha peleado en los 70 En los 80, gente que ha peleado Digamos Me comentaron que uno de los mayores Digamos, problemas que ha tenido el boxeo Sobre todo a nivel nacional Es cuando lo quitaron de la televisión pública Claro Es que eso es la clave Cuando dejaron de televisarlo Esos grandes combates de campeonato de España Defensa de título y demás Fue cuando realmente el boxeo empezó a morir A nivel nacional Es que ahí es donde mueren Si no lo conoces Si hoy por hoy no te conoce nadie Estás muerto ¿Qué es lo que pasa? Que la gente Hoy en día sí tenemos una oportunidad Que son las redes sociales Que es lo que estás haciendo tú Y muchos como tú Que promueven Gracias a Dios Gratuitamente incluso esto Entonces eso es un trampolín Que nos puede hacer a todos Desde el gimnasio más chico Al profesional más grande Pero a la tele todavía Le va a costar mucho trabajo Yo creo que no Ellos están cerrados Y mucha parte también la tenemos nosotros Que le vendemos Lo que no es Entonces Nunca dejan Nunca quieren comprar producto Que es el boxeo profesional Es una pena Es una pena la verdad Porque Se hizo una velada muy grande Que fue el 28 de abril Si no recuerdo mal En la de Madrid Que hubo una defensa de título Creo que hubo Un español contra Petrov Si no recuerdo mal Fue un veladón en Madrid Impresionante Y esa velada no se retransmitió Es como Realmente O vas y pagas la entrada Y ves la velada O te quedas sin verla Porque nadie la retransmite Entonces Esos grandes combates De defensa de título De campeones de España Es una pena De que nadie Digamos Haga Yo mi intención obviamente Es intentar Hacer un tour Grabar todas las veladas Todos los combates que haya Intentar subirlo Para que eso Digamos No se quede en el olvido Pero es una pena La verdad Es que esos grandes combates Es un luchador Profesional Que tenga 50 combates Profesionales Y que todavía no se pueda Ganar la vida con esto Es una pena Es vergonzoso Es vergonzoso Que una persona Que se está jugando El físico Que tiene una dedicación Que no lo sabe nadie Un bolsador profesional Tiene una dedicación O debería tener Una dedicación Impresionante Que no puede trabajar En otra cosa Que luego llegue Y no pueda vivir De esto Es vergonzoso Es vergonzoso Porque es que no Luego llega Sube a Londres Por ejemplo Y es que se nos da Gente que vive de eso Es imposible Igualarte con ellos Imposible Porque ellos se dedican A eso Y cobran de eso Aquí por muy bueno que sea Le va a costar mucho 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 trabajo Al profesional Llegar a esos niveles Así Así conozco Vamos Yo de los que conozco En Granada Frank Que trabaja en su furgoneta Todos trabajan Yo En su carpintería Jane Azde 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 Samad Tiene que dejar El trabajo Y jugársela Para aprovechar Su tramo De De Esos Todos Vienen De Espagos Y Eso no Puede ser Esa gente Tiene que tener Alguna ayuda Algún tipo de ayuda A su carrera Deportiva Porque si no No hay manera Y también Eso suma A quien luego La televisión No quiera Comprarlo Porque no hay No se ve rendimiento Es muy complicado Saber un rendimiento Así Es muy difícil Como entrenador ¿Cuál crees que son Las cualidades Para un profesional? Cuando tú ves Entrar un muchacho Que tú sepas Dices Este vale Para yo subir A un rit ¿Cuál crees que son Las cualidades Para un luchador? Para mí Tanto física Como técnica Eso tiene que ser Innato Y luego Trabajar Sobre todo O sea Hay gente Que no Tiene Una técnica Delguradísima O el físico Si tienes que tenerlo Pero tienes que tener Una mentalidad Para ser profesionalidad Perdón Profesional Tienes que tener Una mentalidad De hierro No Lo siguiente El siguiente Meta más fuerte Que haya Porque si no Es imposible Profesional Es otro punto La gente Yo lo comparo Siempre fútbol Fútbol sala La amateur Puede ser muy buena La amateur Pero si tú La adaptación Profesional Sobre todo mental Es durísima Ya los guantecillos Chicos Pican Ya los golpes No son Toco y me voy Ya Ya se va Con mala leche Entonces Sobre todo Trabajo Y disciplina Y mentalidad Una preguntilla Más Y acabo Manuel A que quieras ¿Cómo te ves De aquí a un futuro? ¿Cuál es tu objetivo Actualmente Con el gimnasio Tienes abierto Que tienes Estos compañeros Que estáis entrenando Con tus chavales Digamos ¿Cuál es tu objetivo A este año? Mira Nuestro objetivo Básicamente Es disfrutar De esto Porque nosotros Los dos Trabajamos en otra cosa Y esto lo hacemos Casi por amor Y por gusto Y creo que por eso Nos sale medio bien Porque lo hacemos Con otro Con interés cero Entonces Yo Nuestro objetivo Sobre todo El campeonato De clubes Pero eso ya son metas Más de Más tangibles ¿No? Un campeonato De clubes Tanto que ellos Desarrollen su vida Como gozadores Individuales En un campeonato De España Sobre todo Olímpico Y si no saliera Un profesional Pues también Tirarle al profesional Y intentarlo ¿Por qué no? Ya que ha sacado El tema de Olímpico También hay una Controversia muy grande De que digamos Que la Digamos La selección Española de boxeo Compita A nivel nacional Un campeonato De España Un campeonato De Andalucía Y demás Entonces Claro Esa gente Que está en la selección Su vida en la selección Vive Se despierta Y se acuesta Entrenando Y boxeando Y tiene que pelear Con un chaval Que a lo mejor O está estudiando O termina de trabajar Tiene que entrenar Para prepararse Un campeonato de España O defender el título Campeonato de España Si lo ha ganado Entonces ¿Cómo ves tú eso? A ver A ver Si piensas Me estás tirando De la lengua A muchas cosas Si quieres Si quieres La contesto Yo con todo esto Sobre todo Lo que quiero hacer Aparte de que No quiero que se ofenda nadie Obviamente Es sacar Digamos Los problemas Los beneficios Y llegar a un punto De acuerdo Sobre todo A nivel boxeo A nivel nacional Para que la gente sepa Porque he preguntado Sobre todo A grandes entrenadores Que llevan mucho tiempo Que es montar una velada ¿Cuánto cuesta Montar una velada? Para que la gente sepa Que una velada Medio en condiciones Son 20.000 euros Y esos 20.000 euros No salen del aire Del bolsillo del tío Y me cuentan Digamos Todos esos problemas Que hay dentro del boxeo Digamos Y uno de ellos Que nos puede gustar más Nos puede gustar menos Pero que esa selección española Que se despierta Y se acuesta Entrenando boxeo A Se tiene que enfrentar A un chaval Que trabaja 8 horas De camarero Y el tiempo Que tiene de descanso Lo usa para entrenar Para prepararse Un campeonato de España Esa disciplina Pues no es la misma Juega en desventaja Eso sí es cierto Juega en desventaja Es lo mismo Que hemos hablado antes Del pro inglés Vámonos a ir a ingleses Que son nuestro siguiente calor El pro inglés Como el pro español Pues nosotros jugamos En desventaja Con los miembros De la selección Ahora bien Es verdad Que quitan oportunidades Que algunos críos Los pueden desilusionar Porque Nos pasa a nosotros Pero es que Lo tengo ahora Ese problema Entonces Tienes críos Que pueden Pueden dejarle Si el gozador De la selección A lo mejor Si está haciendo 30 o 40 peleas Déjale unas peleillas A estos Que vayan saliendo Y así tienes tu cantera Y así puede Que el de la selección No se duerma Viendo un crío De 60 kilos Que dice Ostras Ese niño aprieta A la venta A la venta También te digo Gánale Apriétale más Ya está E entrena más fuerte Que es Los entrenamientos Aprovechan los mejores Y lúcete Cuando estés peleando A con él Es tu oportunidad Entonces También lo puedes ver así Que es tu oportunidad Para dar un salto Y para que te vean Un escaparate Porque al final Él lo está viendo El entrenador Lo está viendo El seleccionador Incluso el presidente Pues esa es la oportunidad Que tiene De intentar Yo intento Sacarle el lado bueno También te digo El lado negativo Porque lo tiene La oportunidad Pero el lado bueno Es ese Que tiene Y además está haciendo Una pelea de calidad Que a lo mejor No la tienes Otra oportunidad Buscando peleas Es la oportunidad Porque te toca Te ha tocado Y es lo que hay Así que por ahí Le ganas Y ya está Siempre hay que ganarle Siempre Siempre hay que ganarle Pues lo dicho Manuel No quiero estirarte Más de la lengua No hombre Puedes Puedes Dicho esto Manuel Ha sido un placer La verdad Muchísimas gracias Por estar aquí No quiero quitarte mucho tiempo Estaremos en contacto Hay muchos más proyectos Que tenemos en mente Si Dios quiere Nos veremos en la velada Que grabale la velada Completa y demás Con tus chavales Y contigo Y ha sido un placer La verdad Muchísimas gracias Por estar aquí Igualmente Y lo dicho familia Nos vemos en el próximo vídeo